¿Cómo están? Bienvenidos a la unidad número 2. En esta unidad vamos a dejar atrás un poco lo que estábamos conversando y viendo de Europa, de lo que estaba pasando entre 1920 y 1950 en Europa, con el surgimiento de los fascismos, con la crisis de 1929, eso bueno, eso en Norteamérica, pero que también afecta a Europa, y con la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Esta unidad 2 tiene como título Chile en la primera mitad del siglo XX. Y tal como lo indica allí, vamos a analizar el mismo periodo que estábamos analizando en Europa, es decir, de 1920, 1918, hasta 1950, 1960, en Chile y en Latinoamérica. Es decir, sacamos la lupa de Europa y aterrizamos ahora en nuestro continente y particularmente en nuestro país. Así que bienvenidos a esta nueva unidad. ¿Cuál es la primera clase que vamos a estudiar acá en esta nueva unidad? Tal como dice el título ahí de la presentación, crisis del sistema parlamentario en Chile. Es decir, la crisis de este sistema que vamos a llamar sistema parlamentario. ¿Qué vamos a entender por sistema parlamentario? Tranquilidad, porque eso lo vamos a ir conversando a medida que avance la clase. ¿Cuál es el objetivo, fundamentalmente? Analizar la crisis del sistema parlamentario y los intentos por consolidar el presidencialismo. Los que son, digamos, más ahí, más rápidos quizás, ya saben un poco lo que es el sistema parlamentario porque lo estudiamos en primero medio. Pero vamos a hacer un pequeño repaso para que nos vaya quedando claro a todos. Dale. Comenzamos, entonces. ¿Qué es? Y esta es la primera pregunta de la clase. Vamos a ir haciendo varias preguntas que nos van surgiendo y que me van surgiendo también a mí. Y las vamos a ir respondiendo y así vamos a ir avanzando un poco en la clase. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué es y de dónde viene este sistema parlamentario? Tal como a lo mejor algunos de ustedes pensaban recién, El sistema parlamentario se inaugura en Chile a partir de 1891 con el fin de la guerra civil de ese mismo año. La derrota del presidente Balmaceda en 1891 va a traer consigo el deterioro de la figura presidencial y la toma del poder por el Congreso Nacional o lo que nosotros también conocemos como parlamento. Es decir, el parlamento ahora va a ser quien va a tomar prácticamente las decisiones en el país quitándole facultades al presidente de la república. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, el parlamento consideró que en 1891 José Manuel Balmaceda, la persona que ustedes ven ahí en el cuadro, había tenido prácticas dictatoriales por el excesivo poder que tenía. Recuerden ahí la disputa del salitre, cómo José Manuel Balmaceda quiso que el Estado chileno tuviera más participación en la economía salitrera y no la dejara simplemente al albedrío de inversionistas extranjeros, particularmente los ingleses. Eso le trajo muchas dificultades y el parlamento más cercano a las inversiones extranjeras consideró que estaba siendo dictatorial. Por tanto, cuando lo venció en la guerra civil, dijo, se acabó, le vamos a disminuir el poder al presidente y el que va a tomar las decisiones es el Congreso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Significa esto? ¿Que no van a existir los presidentes en Chile desde 1891? No, no. Significa que el que va a tomar las decisiones, y ahí está el nombre, es el parlamento. Por eso lo conocemos como sistema parlamentario o parlamentarismo, ¿cierto? Que se va a dar en Chile entre 1891 y 1920. ¿Qué es el sistema parlamentario entonces? Muy simple, ahí lo tenemos en una o dos líneas. Tipo de gobierno que supone la supremacía del Congreso o del Parlamento por sobre la autoridad presidencial. Ya lo decíamos, en Chile no es que no hayan habido presidentes entre 1891 y 1920. Hubo seis, cada uno gobernó cinco años, desde Jorge Mon a Juan Luis Sanfuentes, ¿no es cierto? Ahí yo los invitaría a buscar los presidentes de ese periodo, pero en realidad, más que tomar las decisiones ellos, la tomaban estos muchachos que están acá, ¿no es cierto? Estos muchachos de la alta burguesía, que estaban dentro ahí del Congreso Nacional que se ubicaba en la ciudad de Santiago. No es el mismo Congreso que tenemos hoy en día, que está en Valparaíso, y ese fue construido mucho después. Pero el Congreso estaba en Santiago, en este edificio que está acá, que uno puede visitar hasta el día de hoy, porque todavía está este ex Congreso Nacional a esta altura. Pero estos muchachos que ustedes ven acá en la foto de la alta burguesía eran los que tomaban las decisiones, y prácticamente los presidentes que están acá eran un representante de este mismo grupo, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo gobernaban el sistema parlamentario? ¿De acuerdo? El Parlamento, estos diputados y senadores dentro de ese Congreso Nacional. Y la verdad es que esta caricatura de la época nos refleja un poco en las actitudes en las que estaba el Parlamento, en este caso el Senado. ¿Qué refleja la caricatura? Pregunto yo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué intenta comunicarle al observador? Y si ustedes se fijan, el título ya dice mucho. Pijamada en el Parlamento. Esto quiere decir que el Parlamento, el sistema parlamentario, no gobernaba, también estaban más preocupados de sus propios intereses, y la ciudadanía los veía como un Parlamento dormido. Ahí esa imagen lo refleja, ¿no es cierto? Pura Z ahí saliendo del Congreso Nacional. Bonito edificio, pueden ir a verlo en Santiago. Eso todavía está, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las prácticas del Parlamento, decían ahí la gente, la ciudadanía, el pueblo, decía, fíjense, los miembros del Congreso Nacional constituían una oligarquía homogénea, es decir, un grupo que solamente se preocupaba de sí mismo. Eran de mentalidad más burguesa y aristocrática, no estaban tan preocupados de lo que estaba pasando con la gente en Chile. Y más que tomar decisiones en el Parlamento, en el edificio que veíamos, en el Congreso, o en la moneda, el presidente, tomar las riendas del país y tomar buenas decisiones, lo hacían en clubes sociales de la época, como el Club de la Unión, esta es una foto actual, pero más o menos se mantiene la estructura de lo que era en ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estaban muy centrados en sí mismo, el sistema parlamentario, el Parlamento estaba preocupado de sus intereses más de lo que estaba pasando con la gente. Entonces, ¿por qué hablamos entonces de crisis del sistema parlamentario? Y es por lo que estábamos diciendo, porque el Parlamento, en vez de estar preocupado de lo que estaba pasando con la gente, estaban preocupados de sí mismos. ¿Y qué estaba pasando con la gente? Muchachos, en Chile, desde finales del siglo XIX, es decir, 1895, 1900, incluso a principios del siglo XX, 1901, 1905, 1910, hay un problema que se llama la cuestión social, es decir, la gente en Chile vive mal, está empobrecida. Si ustedes se fijan en las fotos y lo buscan después en el sitio, a lo mejor, memoriastirena.cl, se van a dar cuenta de que es un problema de salubridad, que es un problema de higiene, que es un problema de alimentación, que es un problema de pobreza, y a ese problema se le llamó la cuestión social o el problema social. Fíjense, por favor, las fotos. Los mineros, por ejemplo, las salitreras también, sin las medidas de seguridad necesarias, esto ustedes lo vimos y lo conversaron en primero medio, ¿no es cierto? Lo conversamos ahí. De todas formas, lo podemos profundizar también en la clase que vamos a tener online, ¿de acuerdo? El tema de la cuestión social. Pero ya las imágenes nos indican qué es lo que está pasando en Chile en ese momento. Ahora, cuando empieza el pueblo, fíjense, tenemos aquí una dicotomía, es decir, por un lado un parlamento que funciona mal, que no está tomando sabias decisiones porque están centrados en sí mismos, pero un pueblo, un grupo de personas en Chile, la gran mayoría de Chile, ¿no? Viviendo en problemas de la cuestión social, sin educación, sin una buena vivienda, etcétera, 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 con todos los problemas de la cuestión social. ¿Qué surge entonces? Que este movimiento, o sea, surge entonces un movimiento que va a intentar luchar por reivindicar la situación de la gente en Chile, y eso se va a llamar el movimiento obrero, ¿no es cierto? Tal como se ve ahí en la imagen. Entonces, si se fijan, este movimiento va a empezar a adoptar ideologías que se estaban desarrollando en Europa, por ejemplo, la ideología comunista, ¿no es cierto? Esta ideología del proletariado que intenta que el proletariado tome el poder, ¿de acuerdo? Para oponerse a la burguesía. Y eso empieza a darse acá en Chile también, ¿no es cierto? Esa politización del movimiento obrero. Ahora, si nosotros lo analizáramos como casi como una fórmula matemática, chiquillos, tendríamos entonces dos conceptos que nos dan como resultado otro proceso. Fíjense, la ineficiencia parlamentaria, políticos que están pensando en la ciudadanía, que están pensando en sí mismos, y si yo solo sumo a la cuestión social y al movimiento obrero, claro que me va a dar una crisis, claro que me van a decir la gente, oye, este sistema parlamentario no está funcionando. El parlamento que está tomando las decisiones y, por tanto, el presidente tampoco, que es casi un títere del parlamento, no están beneficiando al pueblo, a la ciudadanía, a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionar esta crisis? Recuerden que estamos analizando el fin del sistema parlamentario. ¿Cómo salir de esta crisis? ¿Cómo terminar con el sistema parlamentario, si ellos son los que tienen el control del país? ¿Cierto? Entonces, surgen tres propuestas, muchachos, para salir de esta crisis. Una, de Arturo Alessandri, otra de Luis Emilio Recavarren, y otra de Luis Barros Borgoño. Son los representantes, a lo mejor, de estas alternativas. Alessandri, un empresario que viene de la clase media, ¿no es cierto?, pero que es representante de la burguesía, que es adinerado. Luis Emilio Recavarren, que representa al movimiento obrero, que representa al sector del proletariado. Y Luis Barros Borgoño, ya que es un burgués hecho y derecho, que es prácticamente un aristócrata también, ¿no es cierto?, representante de ese sector más conservador de Chile, para el cual decía, no, esto tenemos que seguir igual, yo no veo tanto problema. Luis Emilio Recavarren decía, oye, hay que cambiar todo esto. Chile tiene que ser mejor, una postura mucho más confrontacional. Y la de Adessandri, una postura, digamos, progresista, en el sentido de intentar hacer cambios, de decir, el sistema parlamentario está funcionando mal, y de querer, o tener un discurso anti-oligárquico, anti-burgués, de cierta manera, para introducir cambios en el sistema parlamentario, ¿cierto?, que conoce también los problemas de la gente, o que estaba teniendo la gente en ese momento. Y el resultado de la elección de 1920 es que gana Arturo Alessandri Palma. Uno se pregunta, pero ¿cómo? Si el pueblo estaba sufriendo tanto, ¿por qué no eligieron a Recavarren, que era un representante? Entonces, recuerden ustedes las restricciones que había en 1920, porque que venían ya incluso del siglo XIX, las restricciones en el voto, es decir, no votaba toda la gente que vota hoy día, solamente votaba un sector muy reducido de la población y con varias restricciones. Entonces surge la figura de Alessandri, es decir, de un candidato que viene de la burguesía, pero que quiere hacer cambios, es decir, un candidato desde dentro del sistema que quiere reformularlo. Entonces, fíjense, las propuestas de Alessandri, este líder, digamos, sus discursos hacia los obreros estaban cargados de consignas antiligárquicas, es decir, vamos a introducir cambios, Chile tiene que cambiar, ahí ustedes se ven en el afiche, el odio nada engendra, solo el amor es fecundo, patriotismo, libertad, trabajo, tratar de mejorar las condiciones que se estaban dando en Chile, ¿no es cierto? Fíjense este discurso, o este extracto del discurso que daba en 1920, yo quiero ser amenaza para aquellos que se quieren, para aquellos que se resisten a toda reforma justa y necesaria, ¿cierto? Es decir, una persona que quería cambiar el sistema. Sale electo en 1921 y uno dice, oye, aquí se le va a poner fin al sistema parlamentario. Pero la verdad, muchachos, es que Alessandri tiene muchas dificultades en su gobierno. En esta caricatura, fíjense, un niño le preguntaba a su papá, oye papá, ¿y Alessandri llegará a la meta? ¿En esta bicicleta, que es Chile, digamos, logrará de cierta forma mejorar el país y ponerle fin al sistema parlamentario? Y el papá le contesta así irónicamente, no creo, hijo, mira, ya lleva dos años de gobierno, desde el 20 al 22, y ya le van fallando las dos cámaras, o le va fallando el parlamento. Y es lo que mencionamos allí. Alessandri no contaba con la mayoría del Congreso, lo que dificultó la aprobación de sus propuestas. Y en el fondo, ¿cómo iba a poder gobernar Alessandri si las reglas del juego seguían siendo las mismas? Pues es decir, no había cambiado las reglas que tenía el país. Es decir, el parlamento seguía teniendo el control. Alessandri podría tener muchas intenciones de cambiar la situación, pero el sistema parlamentario y el parlamento seguían tomando todas las decisiones. Por eso dice ahí, el parlamento seguía teniendo funciones que le impedían gobernar y ejercer sus proyectos al presidente de la República. El sistema parlamentario aún no caía. El fondo más duro que sistema parlamentario, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo entonces? Y aquí viene otra pregunta. Yo les dije que íbamos a ir conversando y analizando ciertas preguntas. Si Alessandri no había logrado cambios importantes, ¿quiénes lo podían llevar a cambio? A cambiar el país. ¿Cómo salir de esa situación? Y la verdad es que se resolvió por una situación en 1924 que yo los invitaría a reflexionar y a ver también en YouTube porque hay videos de esto, ¿no es cierto? Que se llamó El ruido de sables. ¿En qué consistió? Los militares también estaban en una situación desmejorada. Es decir, el sistema parlamentario tampoco había mejorado la situación militar. ¿Y qué es lo que hicieron estos muchachos? Estuvieron arriba en el Congreso y mientras discutían un aumento de la dieta parlamentaria, es decir, los parlamentarios discutiendo sobre si subirse o no el sueldo mientras la gente afuera lo pasaba mal, los militares viendo esta escena arriba en el Congreso sacaron sus sables en signo de amedrentamiento y los hicieron sonar como de cierta forma amenazando a los parlamentarios y diciendo oye, si ustedes no empiezan a mejorar la situación del país nosotros vamos a usar la fuerza. Por eso se conoció como El ruido de sables. Fue liderado por este oficial digamos joven que era Carlos Ibáñez del Campo. Ante este ruido de sables el parlamento despacha en muy poco tiempo una buena parte de leyes sociales ¿cierto? Ante la por decirlo alguna ahí afrenta de los militares y aquí fíjense un manifiesto de la Junta Militar de 1904 porque una vez que el Congreso aprueba estas leyes sociales los militares dicen esto no es suficiente y toman el poder en Chile ¿no es cierto? disuelven el Congreso ahí yo les voy a dejar este discurso para que ustedes lo pausen pero dice ahí nuestro fin dice la Junta Militar del 24 es abolir esta política viciosa gangrenada que no se preocupa del pueblo de Chile ¿no es cierto? ahí los militares y toman el poder y fíjense lo que pasa Alessandri deja su cargo el 19 de septiembre de 1920 ¿por qué? porque dice oye yo soy el presidente de la república y me estoy o me están pasando a llevar los militares hicieron en un día con este ruido y presionando a los a los congresistas del parlamentario lo que yo no he hecho en cuatro años o no he podido hacer entonces su autoridad se vio conmigo disminuida quiso renunciar no le aceptaron la renuncia y pidió permiso para ausentarse seis meses Alessandri se va y quien toma el poder en Chile desde septiembre a marzo es esta junta de gobierno que quiere hacer cambios en Chile pero como entienden que ellos no son la autoridad legítima dicen oye nosotros quisiéramos hacer cambios pero nosotros no nos ha elegido nadie nosotros esto es un golpe de fuerza prácticamente tenemos que pedirle a Alessandri que vuelva porque él es el presidente de Chile quien tiene la autoridad para hacerlo y le piden a Alessandri que regrese al país en marzo de 1925 y aquí es donde le dicen a Alessandri presidente fíjese usted ya tiene el país a su disposición el congreso fue disuelto nosotros lo disolvimos y aquí está la portada ¿no es cierto? la junta de gobierno le manifiesta al país que se disolvió la disolución del congreso nacional entonces ya al no estar el parlamento al estar disuelto le dicen los militares a Alessandri presidente ahora sí usted puede hacer los proyectos que quiera y vamos a cambiar las reglas del juego para que esto no vuelva a pasar ¿no es cierto? ¿y cuáles son esas reglas del juego a las que yo estoy haciendo referencia muchachos? los que son más y a lo mejor ya más rabio también lo entienden es la constitución ¿no es cierto? la constitución que venía de 1833 imagínense desde más de 90 años atrás dice Alessandri hay que cambiarlas y por eso yo lo decía fíjense ahora que el congreso ha sido alejado de sus funciones por estos militares de marzo a septiembre de 1925 Alessandri encarga a un grupo de expertos juristas o abogados de redactar una nueva regla del juego la constitución de 1925 ¿y qué va a traer esta constitución de 1925? en términos muy simples dos elementos muy claves uno el retorno del poder al presidente de la república lo que vamos a conocer como presidencialismo y que el rol social del estado es decir que el estado se preocupe ahora de la ciudadanía y el presidente tenga las facultades de poder hacerlo ¿significa con esto ahora sí que el sistema parlamentario terminó? por supuesto que sí ahora recién con la constitución del 25 y con el poder que vuelva el presidente de la república para hacerse parte de los problemas que están afectando a Chile es cuando recién podríamos decir en términos históricos de que el parlamento llegó a su fin como sistema parlamentario ¿significa ahora que el congreso no va a existir? no van a seguir ahí gobernando juntos con el presidente pero quien va a tener la máxima autoridad ya no es el parlamento sino que es el presidente de la república y eso va a quedar estipulado en la constitución de 1925 muchachos yo sé que me he extendido un poco más de lo normal yo sé que esta clase ha sido un poco más larga pero eran problemas que había que entender e intentar solucionar espero que haya quedado claro espero que les sirva y cualquier cosa lo podemos conversar y lo podemos discutir en la clase online que ya les vamos a estar informando tanto a Alex Gladys como yo así que un fuerte abrazo mucha fuerza todavía y nos estamos viendo en la clase que viene saludos y nos vemos